hola qué tal cómo están la barrique smart en esta ocasión te va a traer una personalización para tu teléfono android y cualquier teléfono android que es el fondo de pantalla de un nuevo samsung s 20 s 20 ultra hasta está el fondo de pantalla del samsung z flip que es el que se es desplegable se abre y se cierra en su forma oficial para cualquier dispositivo android si te interesa saber cómo tener este fantástico fondo de pantalla te invito a que veas el vídeo que te voy a dejar en la aplicación en la descripción a continuación te enseño cómo hacerlo con su nueva gama de teléfono samsung actualizar su interfaz dando un fondo de pantalla espectaculares ahora vamos a instalarlo en tu android te voy a dejar el link de la descarga de las aplicaciones ahí abajo en la descripción va a tener un archivo zip para que te lo descargues ya de una vez bueno vamos a descargar el archivo donde están las aplicaciones donde tenemos el navegador abajito en la descripción el link para que tú descargues eso le toques ahí como descargar cualquier archivo esperamos que descargue ya yo lo tengo descargado entonces voy a omitir este paso bueno ya ya descargado vamos a nuestro gestor de archivo yo descargó un gestor de archivo con la play store que es el del xiaomi que tú puedes crear en la play store está lo abrimos vamos aquí a la carpetita vamos a la carpeta de don lobat descargas y ahí no va a aparecer el archivo zip que ya descargamos tocamos ahí vamos al archivo y nos va a poner estas opciones nos tocamos extraer aquí yo lo tengo extraído entonces te voy a explicar dónde están las aplicaciones ya cuando tú lo extraiga te va a aparecer una carpeta esa carpeta tienen una subcarpeta nos metemos en system y una carpeta que se llama app aquí nos va a aparecer tres carpetas diferentes que son los tres fondos de pantalla que vamos a instalar que es el galaxy flip que es el fondo de pantalla del teléfono flexible de samsung el primer word paper del s20 que es una forma de burbujas con fondo negro y está el que más se conoce que es este lo instalamos como cualquier apk y instalamos esperamos que instale ya después instalado tenemos que descargarnos una aplicación en la play store que es el fondo de pantalla de google entramos a la play store y aquí ustedes ponen ahí en el buscador fondo de pantalla google y le va a aparecer lo instalan y abrimos vamos hacia abajo donde dice fondos animados y buscamos los fondos que hemos instalado del Samsung aquí están Samsung Galaxy Flip Lite Samsung S20 Light White Paper y Samsung S20 Light White Paper que son los tres que instalamos aquí lo vamos a establecer como fondo este es el primero también tenemos este y tenemos por último este vamos a definir alguno de estos como fondo de pantalla podemos definir como fondo de pantalla y vamos a pantalla principal y pantalla montañada salimos y aquí está ya nuestro fondo de pantalla podemos utilizarlo en cualquier dispositivo el primer vídeo que el primer la introducción lo hice con un Xiaomi 9T lo puedes también utilizar en cualquier dispositivo Android tiene que ser de 8.0 para arriba Android y bueno ya disfrútalo tienes tu fondo de pantalla Samsung S20 en tu celular no olvides suscribirte dale like al vídeo nos vemos a la próxima y si te gustan estas personalización y estas fondos de pantalla lo que es la 8 de aplicaciones hackeadas desbloqueador de teléfono te invito a que te suscribas y hagas parte de esta comodidad hasta la próxima amigos